Hola, soy Maite Valencia, trabajo en museo, soy periodista y crítica teatral. Las luchadoras me invitaron a hablar de una genia en el ámbito de la creación escénica y yo quiero hablarles de Mariana Arteaga, coreógrafa, bailarina e investigadora independiente de la Ciudad de México. Admiro mucho el trabajo de Mariana Arteaga por varias razones. En sus trabajos el baile no es una sucesión o repetición de movimientos, sino que es un acto político, un acto de goce, de liberación, resistencia, de encuentro con el otro. Por ejemplo, en un bal ella invitó a los ciudadanos a que donaran sus pasos, sus pasos favoritos de baile y la gente donó pasos de cualquier género musical y con eso después hicieron una selección y así se fue armando la coreografía que después salió a las calles. Trabajar con gente que no necesariamente tiene una formación de bailarín profesional ni cuerpos entrenados, ahí de entrada también ya tiene esta cuestión política porque lo está abriendo, está rompiendo como con esta idea del arte como más para el genio, artista, etc. A ella también le brotó esta idea de los cuerpos juntos manifestándose a partir de lo que hubo en las marchas que hubo por los 43 normalistas desaparecidos. Entonces, justo ver a esos cuerpos marchando juntos, a ella le despertó cierto interés, pero aquí se transforma. O sea, digamos que esa rabia también se transforma en un goce donde hay cuerpos que se apropian de las calles, de este espacio público que no es, ya cada vez es menos nuestro porque el peatón no tiene, o sea, es como la gacela más débil, ¿no? O luchas contra el coche o con el puesto o no sé. Entonces, ahí es ese sentido de recuperar el espacio público. Lo político viene ahí, ¿no? O sea, no se trata de algo pampletario, por supuesto, sino que es como esta recuperación, esta apropiación, este andar juntos porque también es importante mirarnos el uno al otro. Es decir, la danza genera este tipo de encuentros. Me parece importante que haya más mujeres en el arte y en otros ámbitos porque, bueno, definitivamente tienen poéticas propias, pensamientos y reflexiones que no se dan en otros lados. En el ámbito de la cultura, la mujer ha sido relegada, en las artes escénicas también. Hay muchas actrices o bailarinas, pero pocas creadoras de esta forma integral, es decir, dramaturgas, escritoras, directoras, o sea, que realmente tienen una visión. Ha ido cambiando y la mujer cada vez va adquiriendo más visibilidad, pero aún queda mucho por hacer y por eso invito a que sigamos a las creadoras que la están rompiendo en la escena.